Bien, bien, tranquilo, con un proceso eleccionario que se viene llevando adelante con toda normalidad, eso creo que es muy bueno. Y bueno, esperar con las expectativas, por supuesto, para después de las 16, cuando terminemos con la votación, ver los resultados de la Coutuina. ¿Cómo ven hasta el momento la participación de la comunidad universitaria? Por los datos que tenemos hay un buen porcentaje de participación, sin duda el día de ayer ha sido el más fuerte, pero de todas maneras uno visualiza en el ámbito de la universidad un gran movimiento, por supuesto, además de la actividad académica, que es normal, hay una gran participación, hay muchos grabados, bueno, hoy tenemos toda la actividad no docente también, o sea que creo que, por supuesto, hoy va a ser un día importante en cuanto al grado de participación. Uno ve que el acto electoral se está desarrollando con responsabilidad, con tranquilidad, y bueno, para nosotros es lo mejor que podemos mostrar como universidad. Estar a la altura de un acto eleccionario, yo, la verdad que tranquilo, muy tranquilo. Creemos que la universidad en este aspecto ha evolucionado muchísimo, lo que es la continuidad de las posibilidades de elección, y permite realizar esto con una tranquilidad que no es un acto más, se elige rector y vice-rector, pero la comunidad sigue andando. Justamente, ¿cómo valoran ustedes la participación de la comunidad universitaria, teniendo en cuenta que faltan algunas horas para que termine? De acuerdo a la información que nos habían brindado, en muchos lugares estaban arriba del 50-60% de votantes, es decir, creo que está entendido ya en la comunidad el hecho de la participación. Y creeríamos que vamos a estar como ha sido las últimas veces, 80 más o menos de participación en los distintos estamentos, ¿no? Estamos muy felices realmente. ¡Gracias!